¿A dónde vamos? ¡Para acá! ¡Vamos a bailar! ¿Vamos a enterrar algo hoy? ¡Para! ¿Hacia dónde hay que ir a enterrar? ¡Ay ya! ¿Para dónde vamos? ¡A bailar! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Derecho! ¡Arro! ¡Arro! A ver, ¿cómo es el baile del diablito? ¡Qué bueno! ¿Los que están atrás están tan contentos que vos los vas a llevar? ¡Aaah! No tienen mucha cara de contento, ¿eh? Espero que lleguen a destino, ¿eh? A ver, a ver, ¿está abierto ahí? ¡Hola! ¿Están contentos que el diablito lo va a llevar? ¡Sí! ¿Vamos a ver el entierro? ¡Ahí está el cubero! ¡Ahí está el cubero! ¡Muy bien, diablito, eh! ¡Por favor! ¡Vayan tranquilos! ¡Y derechitos, eh! ¡Tranquilo y derechitos, eh! ¡Chao! ¡Buenas notas! ¡Copileto, copileto! ¡Chao, chao!